Saludos a todos los que estáis en casa, adelante del televisor, da gusto veros a mi lado, está ya Paco González, para contaros detalles. Hola Manolo, aquí estamos otra vez para darle vidilla al partido, vamos al lío. Hoy disfrutaremos con el Hoffenheim, que tendrá que enfrentarse al Bayern Leverkusen. Hoy salta en chispa sobre el césped, Paquito, los dos equipos quieren jugar la Liga de Campeones de la UEFA y quedan ya poquitos partidos para sumar puntos en la clasificación. Se juegan tres puntos, como siempre, pero parecen mucho más valiosos que al principio de la temporada. Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco, y no es para menos, un choque de los que nos gusta todo. Así es Manolo, todo el planeta está mirando a este terreno de juego, incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver, seguro, esperemos que no nos defrauden. Bueno, ahí tienen la alineación del Hoffenheim. Déjame que repase mis notas, pero veo que van a salir hoy con un 4-2-4. Eso no se ve todos los días, eh Manolo, me da que hoy van a buscar el gol desde el primer minuto. Ahí pueden ver el equipo titular del Bayer Leverkusen. Paco, este equipo sale a la italiana con un 3-4-3. Una cosa está clara, no nos vamos a aburrir. Me ha sorprendido Manolo, no es una de las tácticas más comunes, aunque personalmente me alegro porque significa que hoy van a jugar al ataque. Va arriba hacia el área desde la banda. Prueba, suerte. ¡Qué mal! Entra en zona de peligro. ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡Cabametro, cabazos y ni cramare! ¡Ojito que se pueden poner por delante! Nada de nada, se les escapa el tanto que podría haber abierto esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero en el marcador. En el primer tiempo, yo creo Paco que ha estado normalito, no ha sido para tirar cohetes. No está siendo su mejor partido precisamente. Ha habido momentos en los que se ha borrado completamente del mapa. A ver si reaparece en la segunda parte. Tras el descanso se produce la reanudación del marcador. ¿Y tú que ya estabas haciendo garganas fuera? ¡Bedarabi! ¡Intenta el disparo! Ha sido una buena ocasión para deshacer el empate. Lástima de fallo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo! El balón ha dado en el postre y se ha colado. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Busca la portería. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y se empieza a abrir brecha en el marco. Golpea la pelota. El tiro es horrible y sale desviado. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol Se confirma lo que nos temíamos durante el encuentro. Han palmado el partido. No han hecho los deberes a tiempo. Así de fácil, Manolo. Ahora no sirve de nada lamentarse. Un partido muy decente el que nos ha dejado acorde con alguien de su nivel, Paco. Muy bien. Ha marcado un golito y ha contribuido a la victoria del equipo. Gracias por ver el video.